¿Existe algún alimento que nos pueda ayudar a limpiar nuestras arterias y con ello bajar el riesgo de ciertas enfermedades cardiovasculares que pudiéramos llegar a sufrir? Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. ¡Suscríbete! Como en muchos otros temas, el paso 1 es tener alguna noción de qué problema estamos intentando abordar. En este caso me enfoqué en analizar información relacionada con aterosclerosis. Cuando las paredes interiores de nuestras arterias están sanas, son como ductos limpios. Esto facilita el transporte de la sangre que todo nuestro cuerpo necesita, pero es posible que las arterias lleguen a obstruirse. Sustancias grasas como el colesterol pueden adherirse a sus paredes así como algunas células inmunitarias como los monocitos. La explicación que típicamente escuchamos de aterosclerosis suele hablar nada más del colesterol pero te cuento la parte de los monocitos porque más adelante te los voy a referir. Estos depósitos que se pueden formar en el interior de las arterias se denominan placa. Esta placa puede ralentizar o bloquear el flujo sanguíneo. Esta obstrucción es lo que se denomina aterosclerosis y puede afectar a cualquier arteria del cuerpo. Cuando la aterosclerosis afecta a las arterias que suministran sangre al corazón se le llama enfermedad arterial coronaria. Al desarrollarse esta placa coronaria pueden suceder dos cosas que la placa se acumule y reduzca el paso libre por esta arteria o que la placa se desprenda y forma un coágulo de sangre. En ambos casos la arteria puede terminar bloqueada y provocar un infarto del miocardio o un accidente cerebrovascular. Es por eso que para empezar suena útil poder mantener nuestras arterias sanas. ¿Por qué se forma esta placa? En este estudio se siguió a más de 4000 personas para hacerles análisis cada tres años. La idea era ver la progresión en el potencial desarrollo de aterosclerosis e identificar con ello los factores de riesgo. Los factores de riesgo que desde hace tiempo se ubican son a mayor edad mayor riesgo. Los hombres tienen una mayor prevalencia que las mujeres. El tabaquismo está asociado con un aumento de la inflamación arterial y aterosclerosis. La obesidad desencadena efectos proinflamatorios diversos que contribuyen tanto a la inflamación vascular como la aterosclerosis. Hipertensión e hiperlipidemia. Esto es, los niveles elevados de colesterol LDL o colesterol malo se asocian a una mayor prevalencia de aterosclerosis. El estudio que te mencionó identificó algunos factores de riesgo adicionales. Por ejemplo, la gente que acostumbra no desayunar y seguir un patrón alimenticio en el cual comen fuera de casa, consumen alimentos precocinados e incluyen bebidas azucaradas, mostraron un aumento en el riesgo. Lo mismo sucede con las personas con malos hábitos de sueño, que por ejemplo duermen menos de seis horas por día o tienen una mala calidad de sueño. Por cierto que hablamos de este tema en varios vídeos del canal. El estrés. También parece existir una relación entre la aterosclerosis subclínica y algo que se llama hipometabolismo cerebral. Esto puede contribuir a un deterioro cognitivo y demencia. Se identificó que los niveles de colesterol LDL o malo, aún por debajo de las recomendaciones clínicas actuales, pueden aumentar el riesgo de aterosclerosis. Esto podría significar que es necesario ajustar estos parámetros que típicamente vemos cuando nos hacemos un análisis de sangre. Y finalmente parece que hay algunos factores genéticos. De entre todos estos factores de riesgo, hoy nos enfocaremos en opciones dentro del aspecto alimenticio que pudieran ser útiles en la prevención de este problema. Flavonoides. Sabemos que distintas frutas y verduras pueden contener flavonoides. Este es un amplio grupo de compuestos químicos que hemos mencionado en otros vídeos como el del café o el del té verde. Hay muchos tipos de flavonoides con diferentes características. Entre los flavonoides que han llamado la atención recientemente, la quercetina se considera un posible agente farmacéutico para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. De igual manera, la luteulina parece haber mostrado efectos cardioprotectores en modelos de ratón. Este estudio, aunque se realizó con cultivos celulares y no con ratones ni personas, identificó que la quercetina, el canferol y la luteulina fueron capaces de disminuir la migración de monocitos. Ya sé que parece trabalenguas. Los monocitos, recuerda que son estas células del sistema inmunológico que mencioné antes que es posible que queden atrapadas en la placa de las arterias. Entonces el punto es que estas otras sustancias extrañas que podríamos ingerir en algunos alimentos pueden reducir la probabilidad de la formación de la placa arterial. Los alimentos que encontré que contienen más de estos flavonoides son las hojas de camote, las hojas de moringa oleifera, el cúrcuma y la cebolla morada. Otros alimentos que no tienen concentraciones tan altas pero creo que son más comunes y quizás más accesibles son las manzanas, el melón, los tomates, los pimientos, el apio y el perejil, el té verde y el té negro, así como distintas bayas, moras, frambuesas, salzamoras y fresas. Alimentos ricos en vitamina K. Algunas verduras de hoja verde como los distintos tipos de col, las espinacas, el brócoli y la arugula. Dentro de las hierbas aromáticas están el perejil y la albahaca. También existen algunos alimentos fermentados como el nato. El aguacate. Un apartado especial en este video lo tiene este alimento. Hay varios estudios que, aunque varios de ellos son pequeños, sugieren que compuestos específicos de este alimento como la persenona C, la luteína que mencioné antes y distintos ácidos grasos contribuyen a la salud arterial al reducir la oxidación del colesterol LDL o colesterol malo y por lo tanto puede favorecer la salud cardiovascular y presumiblemente puede tener actividad antiplaquetaria y antitrombótica. Omega 3. En este caso tampoco hay un gran consenso científico, en parte porque varios de los estudios relacionados son pequeños, pero hay evidencia que sugiere que sobre todo el pescado rico en omega 3 podría favorecer la salud arterial. Específicamente hay estudios que han identificado que la presencia de dos tipos de ácidos grasos son útiles. Estos se distinguen con las abreviaciones EPA y DHA. De acuerdo con este estudio, estos compuestos sobre todo se pueden encontrar en el aceite de pescado, de camarón y en menor proporción en el aceite de alga. Para ser un poco más específicos cuando digo esto de aceite de pescado, busqué algún estudio que apuntara a cuál de todos los tipos de pescado se podían referir. En este se habla de que independientemente de las partes que se utilicen, si estamos hablando de aceite extraído de atún es rico en estos dos compuestos. El salmón aparentemente también puede ser rico en estas dos sustancias. Obviamente no estoy diciendo que la ingesta de ninguna de estas cosas que dije previamente sea magia. El objetivo del video es darte una idea de lo que se ha avanzado en el tema de acuerdo con distintas investigaciones. De manera que si el médico te recomienda tomar algún tipo de medicamento porque te considera un paciente en riesgo, hazle caso. Finalmente, en la parte del video en la que hablé de riesgos asociados con la aterosclerosis mencioné esto de la inflamación que puede derivarse en personas con obesidad. En este tema en general, además de dietas balanceadas con una orientación profesional, suelen buscarse estrategias que permitan prolongar nuestra sensación de saciedad. En ese sentido, como hemos platicado en estos otros videos, los alimentos integrales tienden a ser útiles. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Si quieres aprender más sobre alimentos integrales puedes ver también este otro video. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo hacen ellos. Muchas gracias.